Ya estamos circulando Lagarto en las calles de Córdoba por Rancagua, estamos aproximadamente al 8000, no hay precisiones al respecto. Aquí hubo un nuevo incendio durante la noche en un pequeño depósito que esta familia, que vive en una situación de mucha vulnerabilidad, tenía aquí para, de alguna manera, tener para repartir la mercadería, los comestibles que ellos aquí elaboran, tomates y otras frutas y verduras de huerta. Bueno, esto se quemó casi por completo, según detallaron desde la policía, de bomberos específicamente, aquí en este incendio se perdieron 1800 cajones de plástico, 1000 cajones de madera y 600 metros de rollos de plástico que esta familia utilizaba para este emprendimiento familiar. Bueno, esto es lo que ocurrió anoche, llegó bomberos de la policía cerca de la una de la mañana para sofocar este fuego que no alcanzó la vivienda, que no provocó lesiones en las personas que viven aquí y afortunadamente cerca de las 2 y media, 3 de la mañana se retiraron luego de haber, bueno, extinguido por completo este foco que se generó. Todavía no se sabe cómo, porque en este lugar no tienen electricidad, precisamente en este depósito que tenían, entonces sospechan que pudo haber sido un cigarrillo, tal vez lo que haya provocado el inicio del fuego en este lugar. Es otro incendio más que se suma a los tantos que ocurren lamentablemente casi a diario en la ciudad de Córdoba y en la provincia y que lamentablemente también en muchos casos ha dejado víctimas fatales. Bueno, bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy. Volvemos en un ratito con tu móvil. Gracias.